¿Quién llama a la puerta, Maritza? Tía, se trata de una mujer muy distinguida, una mujer morena, que quiere hablar contigo. Pero, ¿no le preguntaste qué es lo que necesita? Ella me dijo que necesita hablar urgentemente contigo. Me parece alguien muy misteriosa. Deberías recibirla. Dile que pase, que entre, ahora. Pero, ¿quién será? ¿De quién se tratará? ¿Y secretaria, cómo va eso? ¡Viento en popa, doctor Leandro! ¡Viento en popa! ¿Qué te pasa? Todo va muy bien. Ha acertado al hacerme caso. Ponerse su propio consultorio y dejar ese hospital mugroso donde no lo valoraban. Mire, tiene 10 turnos que le di hoy. ¡10 turnos dados! ¿En serio? ¿De verdad me decís, doctor? Ya lo está esperando una paciente. Pero, la verdad es que no lo puedo creer. A usted le hacía falta una buena secretaria como yo. Por eso se lo dije. Por eso tuve esa gran intuición. La verdad, Erika, que sos un milagro. Voy a ver a la paciente. Ah, si viene mi hijo Enzo, decile que me espere. Perfecto, se lo voy a decir. Gracias. Permiso. Estás muy linda hoy. Seguí cayendo en mis redes, querido. Vas a ser mío y tu dinero también. Así que usted es nada menos que la hermana de la pobre chica da Lula. Así es, señora María Justa. Y créame que, si me he hecho presente en su casa, es porque tengo varios motivos. ¿Y qué motivos la trajeron acá? Sé que usted también es enemiga de Lorenza a los Picos Pardos. Me he tomado la tarea de averiguar todo lo que sucedió en Ciudad Bella. ¡Lorenza es una perversa! ¡Y tiene muchísimos enemigos! ¿Vas vos? Sí, tía. Con permiso. Voy a atender al teléfono. Pase usted. Tome asiento, Mrs. Da Lula. Así podremos hablar más cómodas. Muchas gracias, señora María Justa. Hola, Maritza. Habla Luna Morena. ¿Cómo estás? Ah, Luna Morena. Qué gusto de escucharte. A pesar de que la última vez que nos vimos, nos peleamos, lo siento mucho. ¿Se encuentra María Justa en casa? Ah, sí. La tía se encuentra en casa. Pero en estos momentos ha recibido una visita. Está hablando con una candombera bastante misteriosa. ¿Candombera? ¿Qué es candombera? Candombera me refiero a que debe ser una mujer que baila el candombe. Ah, tenés razón. Esas bailarinitas de cuarta. ¿Vendrás esta noche ya? Sí. Esta noche voy a estar allá. Qué bueno. Porque tenemos que preparar una venganza terrible contra Lorenza, los picos pardos. Y tú vas a ser protagonista de esa venganza también, junto con la tía y yo. Ah, te estaremos esperando muy ansiosas. Llega esta noche, por favor. No demores. Hace algún postrecito de esos que me gustan, ¿sí? Un beso. Hasta pronto, Luna Morena. Soy una mujer muy poderosa, señora María Justa. Y gracias a mis millones he podido contratar gente que me averiguó la historia de Lorenza, los picos pardos. Y todos los chanchullos que cometió en Ciudad Bella, no solamente contra mi hermana, sino contra usted y contra la vicegobernadora. Serpiente. Es una serpiente que debería estar muerta. Hizo mucho mal. A mí casi me mata. Me tuvo secuestrada. ¿Lo sabía usted? Claro que lo sé, señora. Y conozco a la perfección la jugarreta sentimental que le hizo a su hijo. A Daniel, ¿verdad? Así se llama. Usted es una ídola, sí. Así se llama mi hijo. Pero Carregia, usted debe ser una millonaria excéntrica. ¿Cómo pudo averiguar tantas cosas en cuatro o cinco días? El dinero lo puede todo, señora. Yo antes era pobre. Pero por suerte ahora soy una mujer muy poderosa. Y gracias a mis dólares, he entendido que la vida es más fácil cuando uno tiene el poder. Es verdad. Ojalá yo tuviera poder para poder arreglar mi casa que se me está viniendo abajo día a día. Señora Dominic, cuente conmigo. Yo también quiero destruir a Lorenza los picos pardos. Es más, entre mi sobrina, una amiga y yo, estamos elaborando un plan para destruir a la maldita de Lorenza. Cuéntemelo todo, señora. Me interesa saber. Yo como hermana de chica, quiero participar de cualquier tipo de venganza contra esa mujer suena. Y con respecto a su casa, le regalaré dinero. Así la refacciona un poco, señora. ¡Ah! Bendita sea Dominic, bendita sea. Bienvenida a mi casa, bienvenida. Maritza, ¿quién era? Era Luna Morena. Ah, ¿y qué dijo? Va a llegar esta noche. ¡Oh! El cielo nos ha bendecido, Maritza. Dominic, es nuestra nueva aliada. ¡Ah! Pero qué buena noticia. Es realmente una buena noticia, tía. Sí. Vamos a destruir de una vez por todas a Lorenza los picos pardos. ¿Hola? Hola. Sos Erika, ¿verdad? Así es. Soy la secretaria del Dr. Visconti. ¿Y usted quién es? Mi nombre es Enzo. Yo soy hijo del Dr. Visconti. ¿No te dijo que yo iba a venir? Es verdad. Me lo informó. Por favor, siéntese. ¿Quiere algún café? Para nada. Gracias. Pero ya me voy. ¿Cómo? Si no vio a su padre todavía. ¿Acaso no vino a buscarlo? No vine a ver a mi padre, sino que vine a verte a vos. ¿A mí? ¿Y por qué a mí? Quería asegurarme de que lo que mi madre dijo es verdad. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo su honorable madre, la flamante gobernadora de Ciudad Bella? Que mi padre, en vez de contratar a una secretaria, contrató a la tabla del uno. ¿Pero cómo se atreve a ofenderme de esa manera? No. No es ninguna ofensa, nena. Es la realidad. Religiosa, Alcira. La última persona a quien yo esperaba ver acá en la clínica es a usted. ¿Qué hace, M. Ciudad Bella? ¿No se había ido a Buenos Aires acaso con todo su circo? Señora Lorenza, ningún circo. Yo soy predicadora y las hermanitas de David de Asturia colaboran conmigo en el Templo de la Espiritualidad. Ay, por favor. Religiosa. Ese es su negocio. Es un flor de negocio. No se atreva. Usted ahora necesita de mi piedad. Necesita rezar y volcarse a Dios. ¿A Dios? Dios no me va a perdonar nunca. Yo ya lo tengo asumido a eso. Dios perdona nuestros pecados, señora Lorenza. El peor pecado es cuando una persona hace blasfemias contra el Espíritu Santo. Y usted hasta ahora creería que no las hizo. Todos los demás pecados son perdonados. Jesús lo dijo en la Biblia. Yo... ¿Sabes qué? Tengo un olfato especial. Y a las turritas como vos... A la legua, nena. Está usted muy equivocado con respecto a mí. Equivocado. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo me haces un favorcito? ¿Cómo se atreve? Yo jamás saldría con una persona de su edad. No me gustan los mocosos. ¿Mocoso? Pero sí. Debes ser menor vos que yo. Sí. Pero para salir, aunque sea tomar un café, prefiero una persona del edad de su padre. Porque los mocosos... Inexpertos. No me atraen. No me encienden nada. ¿No? Pero si vos debes estar candente del metro hacia la cabeza. ¿Cómo se atreve? Deje de ofenderme o... ¿O qué? ¿Me vas a pegar? Ni te atrevas, turrita. Prefiero ir al baño. El baño huele mejor que usted. ¿Acaso está sucio? No, está muy limpio. Es decir, prefiero verle la cara al inodoro que ver una cara como la suya. Mira la voz, turrita. Pero uno de estos días, voy a venir a jugar con esta. Y va a tener que acceder a mi juego. Inteligente, papá. Se busca gente facilita y chicas rapiditas. Maldito. Maldito. Pero este episodio solamente me inspira... A quedarme con el señor Leandro. Voy a hacer todo lo posible para que se enamore de mí... Se separe de esa bruja... Y se case conmigo. Y voy a hacer todo lo posible para que se enriquezca. Y después me voy a vengar de todos estos... Voy a ser la madrastra de este engreído. Y me voy a vengar de cada una de sus palabras. De él. Y de esa gobernadora de porquería. ¡Arpía! La odio. La odio a ella y a su hijo. ¿Erika? Ah, señor Leandro. ¿Qué pasa? No, no. Estaba recitando una poesía. Vino su hijo Enzo. Me ofendió y se fue. ¿Cómo que te ofendió? Me dijo cosas horribles, pero no importa. No, no. ¿De qué hablas? Bueno. Dijo de que yo, en vez de parecer a una secretaria, me parezco a la tabla del uno. ¿A usted le parece? Erika, no me digas eso. Erika, no me digas eso. Me ofendió, pero no importa. Yo soy buena y lo perdono. Lo único que quiero es que usted esté bien. Yo solamente busco su felicidad. Pero, Erika, sí. Su felicidad. Y recaudar dinero en pala, como lo hace usted. Bajo el nombre de Jesús, ¿no es un pecado imperdonable? Yo no hago eso. La gente colabora conmigo, señora Lorenza. Usted obliga a la gente a que colabore. Usted siempre sugestionó a todo el mundo. Religio Salsira. Dígame, ¿tiene clientela acá en Ciudad Bella? Señora Lorenza, vine a visitarla. Vine porque quería saber cómo estaba. No quiero que me ofenda. Yo no tengo clientela. Solamente, fedigreses. Ay, por favor. Tiene tarados que creen en usted. Solamente eso. Usted es mala como la peste, señora Lorenza. Pecadora, ¿cómo puede decirme eso? Satanás vuelve a salir por su boca. Cállese, religiosa. Aprenda. Que lo que le pasó es por un castigo de Dios. Loca, enferma. Eso vino. A torturarme con esas cosas. Dios la castigó, señora Lorenza. Usted tiene que recapacitar. Ahora, hágame un cheque de dos millones de dólares en una de esas. Dios la perdona. Usted se quedó con toda la plata del pueblo, señora Lorenza. He averiguado que ha levantado más o menos 40 millones de dólares. No es verdad. Yo tenía mucho dinero en mi cuenta porque soy millonaria. Pero se quedó con el ahorro de la gente. Tengo que devolverlo, señora Alcira. Religiosa. Usted de religiosa no tiene nada. Es una chanta. ¡Fuera de acá! Dios la va a castigar peor. No se va a recuperar. ¿Cómo se atreve? Nunca se va a recuperar. Esas heridas son el reflejo de las llagas de su alma. Pecadora inmunda. ¡Fuera de acá! ¡Fuera! ¡Asquerosa pecadora! ¡Pecadora! Que Dios la siga castigando. Que le pase lo peor. Nunca quiso darme una limosna. Y ahora, estando en ese estado, se niega a colaborar con Dios. ¡Cállese! ¡Fuera de acá! ¡Pecadora! ¡Pecadora! ¿Pero cómo la dejaron entrar? ¡Enfermera! ¡Enfermera!